El galpón que proponemos que pueda ser útil para exhibir los sistemas de las energías renovables la variedad de ellos, ya sea algunos molinos, algunos paneles vemos la curvatura en su techo y prácticamente es totalmente despejado desde lo que es el amanecer por los lados de Altamira va dando toda la curva en su zenith en el medio al mediodía y vemos que con esta luz de atardecer el sol le viene dando desde los lados de Chacao y aquí es una vista bien interesante porque tenemos el mercado de Chacao funcionando con su feria en la terraza como podemos ver bien animado y vemos el terreno que le sigue que es donde se está intentando hacer una propuesta de desarrollo y vemos que esas estructuras están ahí prácticamente abandonadas desde hace muchos años entonces es como si ese terreno se tuviese una presencia de carpas allí pero está sin acometerse una obra y si comparamos con el tiempo en que se llevó levantar la estructura del mercado de Chacao y terminar el proyecto vemos que el de al lado se ha venido quedando en todos estos años entonces es más tangible el progreso y el avance que muestra una estructura como el mercado de Chacao donde se han beneficiado todos estos comerciantes con pequeños módulos donde pueden ofrecer sus verduras, carne, etc. inclusive en la terraza ofrecen también un surtido de módulos pequeños quizás de 2x2 donde tienen cabida diseñadores emergentes ya sea moda o industrial, etc. ya salimos aloria se rodeó solamente todo al contrario a la de enано ¡Gracias! Aquí se ve de cerca el terreno que vemos que tienen las carpas y tiene años con esa apariencia sin que se esté interviniendo y si miramos hacia este lado podemos ver los galpones que llevan muchos años antes de la construcción del edificio del nuevo mercado de Chacaba donde estamos y vemos el grado de deterioro en que se encuentran todos estos techos es un tipo de construcción al estilo galpón industrial de manera que si se pretende clasificar como patrimonio arquitectónico carece de cualquier tipo de esfuerzo en lo que es arquitectura y diseño es meramente montados los techos de latón y unas cuantas columnas y ya por lo tanto que valor puede tener ese tipo de estructura con este diseño en cualquier lado del mundo vería cuando se colocan unas columnas y unos techos sería un poco improvisado y ahorita si vemos aquí la estructura del nuevo mercado de Chacaba que demuestra pues que en el tiempo se ha aprovechado el mejorar la exhibición de los productos y las instalaciones para las personas que trabajan allí se ve mejor calidad de vida acá y 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 la terraza del nuevo mercado de Chacaba que ya hemos visto una tomas de 360 grados de la ciudad hay una vista privilegiada del atardecer hacia el centro San Ignacio y vemos lo táctico de su ubicación en cuanto a brisa cruzada el ávila hacia la ciudad y también por todo el valle de Caracas en sus cejas y y en cuanto a iluminación también vemos el privilegio que es de su ubicación y 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 ya y me Entonces, me parece que nos tenemos que quedar ya con él. Sí, se ve perfecto. Y este es reconocible porque este edificio se lo tenemos visto. Yo pensaba que era Mario, el hotel. Porque es idéntico al Mario del Rosal, pero es Renaissance. Solo aprovechaba que puede ser la estructura de los techos, ¿verdad? Y a ver, ¿no lo tienen convertido en carabélicos? Allá es una cancha de barco. De la alcaldía también. Ah, ese es ese. Que le entraba ahí de arriba. El gimnasio aéreo. Ah, la cancha cubierta. Algunos que otros se las engañan para tener algo como más. Ya la tenemos mejor. Está limpia. Eh, eh, sí. La verdad que sí. Le damos por aquí. Estas son las vistas internas de los espacios periféricos del centro del nuevo mercado de Chacao. Entonces vemos como en su parte central está despejada y hay una ventilación natural. Toda esta corriente fluye por los diferentes niveles y va circulando por las varias rejillas. Y entonces se da tanto iluminación como ventilación natural, que es bien aprovechada. Y... Allí vemos los lugares de exhibición. Y si enfocamos un poco hacia la estructura que tenemos en los pasillos. Del lado de mercado vemos entonces que están los módulos de acero inoxidable. Que es un buen diseño que se preserva. Son materiales de cero mantenimiento. Hay una función que es como que le das brillantez a la tonalidad que hay. Con la iluminación que hay entonces le das como más brillo, así que tu cámara tiene esa función. Si quieres verlas bien? No, no. Gracias.